Ahora en nuestra nueva localidad de T-Mobile, Fort Worth, tenemos cuatro líneas por 100 dólares al mes. ¿Cuatro líneas? Sí, llame al número que está en pantalla para más información. Pero si no tienen teléfonos. Los tenemos todos, incluso como el nuevo Galaxy 6 con cero de down y nada más pagas los impuestos. Ya saben, se llaman cuatro teléfonos por 100 al mes y teléfonos nuevos. Únete a nuestra familia T-Mobile. ¡Gracias!